Tus ojos llenan que yo, nada puedo escoger, yo no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de ti, cuando miras tu corazón, y todo lo puedes ver, hoy dentro de ti, llevas mi vida a una sola verdad. Y cuando miras, nada puedo mudar, sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu mar. Tus ojos llenan que yo, nada puedo escoger, yo no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de ti, cuando miras tu corazón, y todo lo puedes ver, hoy dentro de ti, llevas mi vida a una sola verdad. Y cuando miras, nada puedo mudar, sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, de lo que pueda imaginar. Sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, de lo que pueda imaginar. Sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar, que es tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz, que es tu mirada puesta en mí. Me llena de tu paz Si es tu, Señor Me llena de tu paz Me llena de tu paz Tu doces, Señor Me llena de tu paz Te doces, Señor El es nuestro paz El es la herida Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!